Oye, toca que quita la canta y eso no es justo Un día esto va a pasar un buen susto Tu serio me gusta, yo voy a dar lo justo Tú lo que quieres es fiesta Yo sé que te gusto Pero te voy a dar el gusto Lo justo Tú lo que quieres es fiesta Yo sé que te gusto Pero te voy a dar el gusto Lo justo Esto es una historia abierta En el barrio me gusta Y confieso me gusta Pero no sé lo que hacer Mi mujer se me gusta Su insistencia enfermiza Ya la he puesto en alerta Coge todas las llamadas Siempre abre la puerta Me la vas a enloquecer La tienes en puro nervio Y no me quiere perder Y de veras la quiero Me la vas a enloquecer Ya la tienes medio loca Y no me quiere perder Y no me quiere perder La traición me sofoca Si te cojo muchacha Vas a pagar con creces Todo lo que en casa sufro Desde casi dos meses Si te agarro chiquilla Por ahí por la calle Te juro que te lo hago Hasta el último Oye Hasta el último detalle Mami dale rumba Dale timba Que eso me gusta Dale pa'lante Coño Tú lo que quieres es fiesta Yo sé que te gusto Te voy a dar el gusto Lo justo Mira lo justo Y yo vamos a dar el gusto Y disfruta todo lo que es oculto Tanto tiempo sufriendo Tú por mi amor Quiero que te gusto Yo sé que te gusto Te voy a dar el gusto Que goza Lo justo Que no se te dé tu esposo Mucho mero mi mujer Con soy de profesión Tu amante En aquel viejo hotel Ay que rico Picao, picao Lo justo Que goza Oye Te estoy dejando que corra Te estoy dejando que goce Pero tú sabes que soy yo Yo soy el profe Te estoy dejando que corra Te estoy dejando que goce Muchacha Respeta al profe Oye Respeta mis canas Que ya yo soy un hombre Pero si me agarra chiquilla No vas a mirar mi nombre Te estoy dejando que corra Te estoy dejando que goce Que goza Muchacha Y los chamados Respeta al profe Amando Ay yo Muchacha Que goza Respeta al profe Y como dice Muchacha Tú Respeta al profe Dime lo que es eso Muchacha Respeta al profe Oye Tú sabes lo que tú te mereces Tú sabes lo que te voy a dar Una nalgaída Por portarte mal Una nalgaída Por portarte mal Eso es lo que tú te mereces Y eso me voy a dar Que tú veras Una nalgaída ¿Qué cosa? Por portarte mal Chiquita Chiquita Con eso no se juega Por portarte mal 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 Tú lo que quieres Fiesta Yo sé que te gustó Pero te voy a dar el gusto Lo justo Tú lo que quieres Fiesta Yo sé que te gustó Pero te voy a dar el gusto Lo justo Hay el recuerdo En Edus Island